El sistema de derechos de autor fue diseñado inicialmente para proveer un incentivo a la creatividad y la innovación. Si fueras un artista, un escritor o un científico, tus creaciones estarían temporalmente protegidas bajo tu control exclusivo. Pero, ¿cómo podrías vender tus productos? Para alcanzar un público más amplio, eventualmente tendrías que relacionarte con intermediarios, tales como editores, sellos discográficos y productores para vender y distribuir tu trabajo. Sin embargo, ¿a qué costo? Antes de que te des cuenta, los intermediarios pasaron a controlar la cadena de distribución. Los intermediarios tienen el poder para determinar quién puede o no tener éxito, mientras que los creadores cada vez reciben menos dinero por el uso o la venta de sus obras. Esta situación es peor en los países en desarrollo. Los intermediarios globales se han apoderado de los mercados nacionales y restringen el contenido local. Estos intermediarios promueven solamente el contenido que les interesa y cobran regalías carísimas por ello. Luego, llegó la Internet. Internet ha achicado las brechas entre los creadores y los consumidores en todo el mundo, estimulando nuevos modelos de negocio para la creación, circulación y el comercio de productos artísticos, académicos y tecnológicos que no requieren la presencia de intermediarios. Internet ha proporcionado un significativo acceso a una gama diversa de bienes culturales que ahora están al alcance de todos. Ha establecido una nueva cultura creativa que promueve el contenido colaborativo, remixes y memes y permitió compartir contenidos inusuales o minoritarios como nunca antes. Al poco tiempo, compartir se convirtió en una amenaza para el modelo de negocios de las industrias de la música, el cine y la edición. Por lo que estas industrias han estado utilizando su inmenso poder de lobby y presionando los gobiernos para aprobar leyes que refuercen los derechos de autor online y extiendan en el tiempo la protección de los bienes distribuidos por ellas. Sopa, pipa, acta y la coica son ejemplos de estas leyes que se esfuerzan por hacer que los proveedores de servicios online sean legalmente responsables por el contenido publicado en sus plataformas. Por lo tanto, los proveedores enfrentan una enorme presión para censurar aquellos contenidos que los intermediarios consideran que infringen los derechos de autor. Pero esos proveedores no tienen el interés ni la capacidad técnica para analizar dicho contenido. Al mismo tiempo, la censura pone en peligro otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la cultura. Los intermediarios han ido más lejos, estableciendo acuerdos privados con los proveedores de servicios en línea para controlar y eliminar contenido. Esto tiene lugar todos los días, sin transparencia ni participación de entidades públicas o legales. Entonces, ¿qué tan libres somos para acceder libremente a la información, para crear y para innovar en la web? ¡Suscríbete al canal!